Hola, mi nombre es Aaron Barón. Y mi nombre es Lisonia Villalobos. Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Artileras del Esternado. Nos encontramos en la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, España. Y les contaremos la experiencia de nuestro intercambio. Esta experiencia nos permitió en primer lugar salir de nuestra zona de confort. Estábamos acostumbrados a nuestro espacio habitual, a nuestra familia, amigos, compañeros. Y al dirigirnos a un nuevo continente tuvimos que afrontar los obstáculos por cuenta propia. En segundo lugar, hemos tenido que afrontar una nueva cultura, la cultura española. O más específicamente, la cultura mallorquina. Y es que no solo la gastronomía ha sido un nuevo reto, sino también su idioma. Aquí se habla catalán al igual que castellano. Y es por ende que hemos tenido nuevos retos en esta gran ciudad. En tercer lugar, nos permitió conocer nuevas personas, como es el caso de nuestras clases, donde desarrollamos trabajos en grupo, donde nos hospedamos, que es la residencia de estudiantes. Y por último, el grupo de Erasmus, que acoge diferentes estudiantes de diversas nacionalidades. En cuarto lugar, Mallorca, al tener tan buena conectividad aérea, hemos tenido la oportunidad de visitar diversos países europeos y ciudades, como París, Londres, Roma. Y claro, estas ciudades españolas, como Valencia, Barcelona y Madrid. Y por último, queríamos darle las gracias a la Universidad Externada por permitirnos vivir esta experiencia, facilitándonos todas las herramientas para las clases. Y adicionalmente, agradecerle a la Universidad de las Islas Baleares por acogernos también en este intercambio académico. ¡Gracias!